Muy buenas tardes, soy Traxium y hemos avanzado unos meses desde el capítulo anterior, por no aburriros, estuvimos pasando un poco la velocidad a toda pastilla, nos ha salido otra vez el evento de que llegaba un Ronin y le he dicho que me diera traición del ejército, por lo que hemos conseguido 5 puntos más, no lo estoy viendo ahora, hula, aquí, vale, pero nada, más destacable. Vamos a pedir un general, que es uno de frente, porfa. Tiene disparo que me dirás de qué me sirve, pero bueno, en fin, varias cosas que hacer. Primero nos subimos la tecnología militar, ahí está, tácticas militares, y nos da caballería, así te queda esta, caballería samuráis. Vamos a poner caballería samuráis, ¿no? Ahí está, vale, siguiente, muy a mi pesar, vamos a quitar ya la autonomía. Bueno, el mantenimiento todavía es superior a los ingresos, pero bueno, es por estar con el edicto, supongo. Ahí ha bajado bastante brutalmente. Vamos a hacer lo mismo en todos los estados, podemos ponerlo cuando queramos, así que no pasa nada, está muy guay esto. Y me debería quedar un estado, ¿no? Ahí está. Vale, ganamos 0,40. Y me debería permitir no perder demasiado dinero. Y sobre todo la idea es que vamos a ir ya a la guerra contra los Nambu. Tenemos reclamaciones, se acaba de terminar la tregua, y por cierto, quiero meter el foco aquí cuando podamos. Y el rey no puede abdicar hasta que tenga 60 años, lo cual es un rollo. No contaba con ello tampoco, pero bueno. Vamos a hacer una cosa ahora, vamos a traer aquí esta unidad. Y estos creo que tardarán un poco en llegar hasta aquí arriba, lo cual me asusta. Vamos a subir la tecnología administrativa. Vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y ya nos vendrá otro grupo de ideas, por cierto. Hemos hecho noviembre, ¿verdad? Que soy un poco corto. Vale, vamos a esperar un mes más, yo creo, sí. Sí, sí, sí. Vamos a esperar un mes más. Y bueno, os recuerdo que ellos en total son entre 17 tropas, creo. Si no calculamos mal, creo que tenían 18. Nosotros vamos a tener 15, por lo que nos la jugamos un poco. Acaba nuestro matrimonio real con Satake. Esta gente no está en guerra con nadie, así que nos la jugamos un poco, la verdad. Pero bueno, yo creo que nos irá bien en la medida de lo posible de que ellos están lejos. Quizá lo suyo hubiera sido hacer un fuerte. Pero es que es tanto dinero ahora mismo. Nos hemos quedado bastante cerca de tener otra tropa, pero bueno. Quizá en el futuro nos haga falta. Bueno, pues vamos a ir allá, ¿vale? Sé que nos la jugamos, pero es que es lo que hay. Ahí está. Llamamos a Satake, ¿vale? Vamos a hacerlo por Mutsu, que habrá que asediar, pero bueno. A ver qué pasa. Llegamos el 17 de julio, vale. Espero que no les dé tiempo a irse. Por favor. Ahí está. Y dime que los aplastamos. Perfecto. Vale, rápidamente. Voy a mandar el caballo que tengo a asediar esta provincia de aquí. Y espero que Satake asedie esta de aquí cerca. Ah, me están bloqueando los cabrones. Venga, déjame llegar. No, tío. Entonces, ellos tienen... Vale, tenemos superioridad de tropas. Y estamos asediendo su capital. Lo que vamos a hacer es traer nuestros barcos. Están reparándose, vale. Intentar cruzar el estrecho, ¿sabéis? Vale, ahí vienen ellos. Lo que pasa es que ellos tienen barcos de transporte, ¿no? Actualmente se esconde de las flotas enemigas que son demasiado fuertes. Vamos a intentar... No, no, vamos a intentarlo. Aquí han estado listos ellos, ¿eh? Yo confiaba en poder llegar y me parece que no va a ser el caso. Aquí están los de transporte y estos son los de comercio. Es que no sé si vamos a poder con ellos, sinceramente. Quizá si tuviéramos alguna... Alguna galera. Pero tampoco lo veo muy claro. ¿Dónde está Satake, tío? ¿Satake? ¿Lo han deleteado? Es probable. Sobre todo porque ellos van a acumular tropas aquí y tal. No me hace nada gracia porque luego me pueden venir a liberar cosas y eso. Estos son Yamana. Ah, pero pensé que nos enfrentábamos a ellos de algún modo. Bueno, nos llevamos bastante mal con ellos, la verdad. Y si intentamos... Vale, ellos tienen 11.000 ahí. Nada, es que enseguida van a tener más tropas que nosotros. Pues esto es un problema, ¿eh? A ver cómo va esto. Igual ganamos. A ver si llegan refuerzos suyos, no creo. Son peleas como muy absurdas, ¿no? Es decir, cómo se están peleando. Nada, me parece que no vamos a poder, ¿eh? Ah, mira, aquí está ese ataque. Perfecto. Vale, entonces si aguantan mis barcos de transporte... Que es mi intención... No tienes asedio, ¿no? Así dejan de crear tropas y nos quitamos un problema, tío. Si solo dejar un soldado aquí asediando, no quiero nada más. Vale. Vale, ellos se están separando. Y era la verdad que lo suyo sería separar los barcos, seguramente. Igual podemos ganar la guerra naval también. En el futuro si tenemos que crear alguno, ya lo haremos. De todos modos, no hemos perdido ningún elemento. Es más batalla moral que otra cosa. Un poco absurdo, seguro. Vale, ahora que no me la lío. No, me la lío. Se están moviendo. No hemos perdido un barco ellos también. Los comerciantes preocupados por la falta de protección. Vale. Vamos a perder un poco de eficiencia comercial. No pasa nada. Y allí ya han metido demasiadas tropas, pero vamos a aguantar para que salgan estos de aquí. Ahí está. Nos retiramos. Me gustaría bloquear el asedio, la verdad. Pero bueno. El problema es que den paz separada a esta gente. Y ellos se van. ¿Qué me interesa, terminar el asedio o reventar a estos? Ellos tendrán penalizador negativo. Ellos tendrán penalizador negativo por ser fuerte enemigo, ¿eh? Tenemos que ir. Vamos a dejar un soldado, eso sí. Así tampoco se debería perder el avance del asedio. Vale, se van. Son listos, tío. Se lo han olido, se lo han olido. No pasa nada. Huye. Bien, bien. Bien visto ese ataque. Vale. Pillamos la idea diplomática. Samurais leales. Es el mismo, tal vez, ¿no? Premiarlos y tal. Bueno, vale. Están levantando estos asedios. Es que en verdad esto porque es el objetivo de la guerra. Y porque no creen tropas ellos tampoco. Pero mira, así los están detenidos un tiempo. Mientras no se la lié, mientras no peten a ese ataque, todo está bien. Pero vamos a intentar hacer un poco de bloqueo, ¿no? Ahora, ¿no? Incluso crear algún barco. Pero lo que pasa es que tarda mucho, tío. Se van. Digo, por intentarse ir un poquito a bloquear, ¿no? Sí, que ellos me bloqueen, me da igual. A ver, hasta cierto punto, ¿no? Pero... A ver, es 14. No va a tardar ya mucho. Hay que bloquear un poquito, ¿sabéis? Mientras no vengan... Y creo que han petado ese ataque. Sí. Ah, maldita sea. Están creando tropas. Y barcos. Estáis haciendo barcos, de verdad. No nos es muy útil. Claro, ahí ya dejan de crear tropas. Ahí están invadiendo a Hosokawa. No, me había aparecido. Falsa alarma. Vale. Me han cazado ya. Ahí se van. Vale. Pues podríamos haber hecho un almirante. No, porque vamos muy mal de... De diplomacia. ¡Ey! Creo que es la pena que... Claro, un asidio al 14%, tío. Esto es un hecho histórico en el canal, amigos míos. Vale, vamos a intentar atacar, ¿o qué? Al momento esto está de nuestro lado. Podemos esperar a que se ataque cree tropas, por ejemplo. Aquí está haciendo. Sabemos que están creando tropas por este sprite aquí, por este modelo en 3D, y barcos por este otro. No, un tío haciendo un barco. No tiene más complejidad. Digo, por si alguien es nuevo en el canal y tal, y no lo sabe, pues ya lo sabe. Bueno, atacar aquí tendríamos planizador. Pues no, no atacamos ahí. Pero si ellos me atacarán a mí aquí en colinas y tal... Lo que pasa es que podríamos hacer alguna tropa extra, ¿no? Si en tiempos de crisis... Tampoco motivarnos mucho, pero tener algo más, ¿sabéis? Ir con cierta calma. Ojo, no me la líes aquí, cabrón. El 12 navi... Vale, nos metemos con él, ¿no? Tiene planizador negativo, de verdad. Estos se piran. Vamos. Vamos. 28 de noviembre llegan ya, tío. No. Maldita sea. Mis tropas no van a llegar. ¿Cómo eran los modelos, no? Vale, me la ha liado la IA. Pero bueno. ¿Qué cojo? ¿Por qué se ha retirado, tío? ¿What? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué se ha retirado, tío? ¿What the fuck? ¿Por qué se ha retirado, tío? Aquí mis barcos casi los vamos a sacar ya, ¿no? Que ya han hecho bastante. ¿Por qué se habrá retirado, tío? Estoy flipando, ¿eh? Rasgo de líder obtenido. Buscador de gloria. Vale. Mítico más prestigio. Vale. Con estos dos soldados lo que vamos a hacer va a ser ir asediando provincias. Tú me estás creando más tropas, ¿verdad? Nada. Vamos a darle tiempo. ¿Cuánto perdemos? Tres. Es bastante, tío. Es bastante. ¿Y estos? ¿Tiene alguna reclamación por aquí? Y todo. Le podríamos dar algún núcleo de vuelta. Es nuestro aliado. Nos interesa que sea más fuerte. Vale. Estos ya, efectivamente, están creando tropas. Perfecto. Pues vamos a ir asediándoles. A Hosokawa realmente tampoco le quiero pedir nada, ¿no? O sí. O sí que le quiero pedir algo. Quizá empezar a pillar territorios por aquí o algo. A ver hasta qué punto. Todos modos, cuidado aquí porque no sé si vamos a poder cruzar. Estos llevan aquí como toda la vida, ¿no? Los de Yamana. A ver, que está muy bien. Aquí vamos a poner esto. Epopeya Nacional. Este sí que vamos a hacerlo. Ojo, no. No, mierda. Vale. ¿Cómo han sido tan rápidos, tío? Me la lían. Han sobrevivido justo, ¿no? Muy bien. Quería antes la IA, me cago en la leche. Ahora esto no baja mucho, ¿no? La autonomía. Pero bueno, ahí está, oye. Vale. Es importante poder pasar este fuerte rápidamente. Vale. Podemos hacerlo. Hosokawa no me haría SPAD, ¿verdad? No. Tenemos superioridad de tropas. Sea más el que sigue creando o no. En principio no. Está haciendo barcos, tío. No sé si es la mejor estrategia, sinceramente. Vamos a intentar poder reforzar a cualquiera de los dos asidios rápidamente. Lo que no voy a hacer es meterme en dos asidios. A ver. Que esto lo está haciendo. Debe estar sin manpower. Nosotros todavía conservamos. No. MING, PEGULANA. MING está sin soldades, tío. Eh. Estos son Hosokawa, ¿no? No, tengo un montón de manpower todavía, madre mía. Oh, mierda. No llegó, tío. Los menos necesitados. Igual llegó. No. Vale, no le han aplastado al ejército. Lo cual aún está bastante bien. Venga, recupérate pronto. Es que podría sacar más tropas, tío. Claro, yo creo que Hosokawa con un fuerte se irá. No, pero está todavía bastante lejos. Pero bueno, yo creo que con un fuerte, sí. Igual si no esta gente. Es que a ver si van a salir rebeldes o cualquier cosa. Obviamente, yo lo que quiero son las tres provincias. Vale. Estos se meten aquí a pegarse. No tenemos proyectador, al menos. Ostras. Vamos. Está siendo durísimo, eh, tío. La madre que los parió. Este no tiene asedio, ¿no? La madre que los parió, tío. Más tropas no puedo sacar, tío. Yo lo siento mucho. Pero ya será forzar la máquina mucho. A ver, estos se hubieran retirado ahí. Si los hubiéramos perseguido... Se hubiera sido aplastamiento. Le puedo intentar es reclutar algunos en general. No. Mira. Nuestro rey tiene asedio. Yo qué sé. Algo de utilidad tendrá. ¿Dónde está José Kakua, tío? Digo, Sataque. ¿Dónde se ha metido? No nos va a ser de mucha utilidad, me temo. Qué tensión, ¿no? La guerra más dura que hemos tenido hasta el momento. Disciplina le podemos poner. Pero sería ya liarla bastante, ¿no? Podría cambiar el foco, ¿eh? Ya lo sé. Pero es que no sé si hacerlo. Ahora mismo tengo mis dudas. Tampoco tenemos tanto manpower, ¿eh? Nosotros. Nosotros aquí sufrimos desgaste. Ellos no. Ya tienen más tropas que nosotros. Si es que es Kakua, no. No. Voy a tener que poner a este porque es que este rey no va a tener hijos. Encima es un mierda de rey, tío. Es que... No, tío. Que solo nos tocan herederos buenos para que salga este evento. Yo tengo la teoría. Ah, el templo viene bien, ¿eh? Pero un heredero seguro... Yo creo que mejor. Noriaki. Qué rabia, tío. Encima tenía un buen rasgo ahí, ¿sabes? Que podía tener hijos. Ah, ese ataque está aquí. Con tres regimientos. Bueno, no está mal. Estío bélico bastante alto, ¿eh? Mega 35%. Igual con esto no nos sirve todavía, ¿eh? Yo tampoco prometo nada. Desde luego, sin un fuerte asediado, estos no nos van a dar paz ni de broma. Vale, 35. Bueno, aquí será 36. 700 hombres, tío. Estoy pensando que podríamos intentar dar la vuelta y tratar de asediar. A ver, aquí hay unos 9K, ¿no? Tenemos unos 11. Es que ellos se refuerzan, tío. Son los cabrones. Por eso, chaval, uno sería tan brutal. Porque... Miríamos mucho mejor. Incluso probar con este, yo qué sé, tío. No. No, pero no podemos tener tanta mala suerte. Venga. Vamos. Desde luego, si ellos ven que pueden atacar... Si ellos atacan es porque la IA lo tiene muy claro, ¿eh? Dios, el manpower, tío. Y si la IA lo tiene claro, es malo. Aquí estoy con una tensión ahora mismo. Uf. 35, pero vamos a ver. Pero amor de Dios. Esto es troleo, ¿no? En fin, lo vamos a dejar por aquí. Veremos el desenlace en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao.